que ustedes comerán para la pelea para prepararse que ustedes creen que será lo mejor pero yo voy a coger arroz con pichuelas y con coditos y con tostones con pollo frito por el lado porque mi abuela sabe hacerle eso y tú mi güero qué vas a usar yo voy a comer yo voy para que el king a comer que yo como en el king yo no como en casa me gusta comer software este mcdonald y pues una pisita de postre sería bueno para lo último sí yo creo que sí y con qué bajarás todo eso bueno pues yo pienso bajar un black label ya tú sabes bien carito porque yo soy mister moneymaker millonario para que la gente sepa miguel coto la gente dice que tú eres pato yo no entiendo eso tú yo creo que tú me digas la verdad eso es verdad yo no soy pato yo soy bastante hombre yo cojo a las mujeres y las parto en dos qué tú piensas sobre eso yo no soy verdad mira loco háblale claro a la cámara tú eres pato en serio en serio si yo soy pato a ver es un mentiroso yo no sé qué de malo tiene ser un boxeador y ser pato yo pienso lo mismo bueno ahora quiero que se hacen las manos y que tenga una buena pelea